Acaba de ver una noticia que en serio me deja súper hipermedia, más decepcionada de lo que ya estoy en este país. Como personal de la salud joven, si tú quieres trabajar en el sector público, tú tienes que hacer un año de servicio social, que es el año rural. Un año necesario para tener como tu permiso o aprobación para trabajar en el sector público, que te habilita como médico o profesional de la salud, licenciado, odontólogo, obstetriz. Entonces, en este año ganas menos de mil dólares, sin contar el descuento al IES. Te alejas de tus hogares, de tu familia. Muchas veces te tocas a un lugar donde tú en serio no querías ir porque es peligroso, porque cualquier cosa. Es lo que te tocó. Y ahora, para el colmo, que es un año necesario para trabajar en un sistema que no te garantiza nada, donde no te da los insumos necesarios para una atención de calidad y ejercer una carrera digna, porque no hay medicamentos, no hay insumos, no hay turnos, despiden personal arbitrariamente cada vez que hay un recorte. Bueno, muy a pesar de esto, ahora están vacunando el personal de salud de la rural. Y hace unos días mataron a un joven médico recién graduado por asaltarlo. ¿Hasta cuándo? En serio, ¿hasta cuándo vamos a seguir sobrellevando toda esta ineptitud del gobierno? ¿Y qué ha sido gobierno tras gobierno tras gobierno, que es el actual? Que el sector salud, siendo uno de los pilares más fundamentales para el progreso de una nación, es así de batraseado y olvidado como está ahora. O sea, es bastante doloroso, son años y años de estudios, son jóvenes con muchos sueños, con muchas ganas de ayudar a la gente, con muchas ganas de servir a su comunidad. Y que estas cosas sean las que te corten las ganas, simplemente no es justo.